Ayerro muere. Ya saben el refrán, que ahora es el nombre de la última película de Luis Tosar. Una película, por cierto Antonio, que a mí me parece que tiene muy buena pinta. Hola. Estoy convencido compañeros de que una vez que le veamos en quien ayerro mata, una de dos, o nos enamoramos de él o le acabamos odiando. Bueno, a él o al personaje de Mario, ¿no Luis Tosar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, espero que sea más el personaje que yo. A nadie deja indiferente desde luego Mario. Bueno, es que Mario es una persona más o menos normal que se ve sometido a unas circunstancias muy extraordinarias y esto creo que le puede pasar a cualquiera en cualquier momento y creo que es lo que hace que el espectador de alguna manera en algún momento se identifique con él. Y no solo con él, sino con el resto de los personajes de quien ayerro mata, que también algunos son un poco más extremos que otros, pero todos están en una situación especial. Más que de venganza, aquí se habla de rencor. Sí, nosotros hablamos más de rencor en general con respecto a esta película porque creemos que el rencor es esa especie de cáncer del alma, que es lo que alimenta que al final alguien pueda cometer un acto de venganza, que no deja de ser simplemente un acto. El rencor es lo que carcome, es lo que te hace daño finalmente y te hace daño a ti. En este caso, nosotros hablábamos mucho en los ensayos sobre el planteamiento del personaje de Mario, sobre si era una especie de yonki del odio, era un tipo que tenía una adicción hacia eso y eso provocaba no el mal en el otro, en la persona odiada, sino en él mismo y en todo su entorno. Bueno, desde luego que en esta película nos obligas a pensar constantemente. Además, uno tiene que reflexionar en todo momento con quién está. Si está con los buenos o con los malos, además uno duda en todo momento de si estamos viendo a los buenos o estamos viendo a los malos. Uno ya no sabe dónde está. Bueno, porque nadie es tan bueno y nadie es tan malo. Esto ya lo vemos todos los días. Tampoco hace falta ver una película para ilustrar al espectador sobre esto. Lo que pasa es que creo que en la película Quien hay y Romata sí plantea esa ambigüedad moral permanentemente. Entonces hace que el espectador vaya caminando de la mano de los personajes sin saber muy bien hasta dónde se va a llegar. Cuál es el límite de las acciones del ser humano. Luis, la realidad de la droga en una tierra que bien conoces está muy presente también en esta película. No es una película sobre la droga, pero se habla de ella. Bueno, es el entorno en el que transcurren todas estas historias, todas estas tramas. Y es un entorno que muchas veces se ha visto con mucho glamour, el mundo del narco. Y en esta película se trata desde otro ángulo. Se trata desde el rastro, desde la huella que deja, que en muchos casos es de pura desgracia. Solo una cosa más, Luis, a por el Goya, ¿no? Con esta película. Bueno, de momento intentemos ir a por el público que ya será maravilloso si la gente entra a la sala y ve la película. Ese será nuestro gran éxito. 30 de agosto, final de semana. 30 de agosto, Quien hay y Romata al Filés. Bueno, pues para saber de qué va la película o sobre todo para ver cómo acaba y si al final ese Mario no se enamora o lo acabamos odiando, pues habrá que verla, compañeros. Luis, muchas gracias. Suerte. A vosotros, gracias. Tiene buena pinta esa película. Hace unos años, ¿sabes cómo decían el refrán los aficionados al fútbol? Quien ayer Romata, al Real Madrid lo dejan con 10. Vamos con el momento de ayer y vamos a rendir.